Reunidos para agasacar a todas las familias, también a las personas con discapacidad y festejar estos últimos días que nos queda de fin de año. Vamos a festejar la Navidad, así que la idea es que ellos, que todas las familias participen en este evento de alegría. Vamos a participar de un pesebre viviente, que los protagonistas son los destinatarios del Centro Ocupacional Inclusivo, también de los hogares de las personas con discapacidad, con el que cuenta el Ministerio de la Comunidad. Y bueno, lo que buscamos es que siempre dentro del marco de este modelo formoseño, trabajar la inclusión social. ¿Cuántos chicos participan? ¿Son de distintos centros o de uno en particular? ¿Y quiénes son los que hacen este pesebre viviente tan lindo? Sí, bueno, nosotros en el Centro Ocupacional estamos contando con una nómina de beneficiarios, de destinatarios, de 127 destinatarios actualmente. Aparte, están participando los residentes de los hogares de personas con discapacidad y un gran logro, también nos están acompañando, como ustedes saben, en la localidad de Mojón de Fierro. También contamos con una sede del Ministerio de la Comunidad, en donde se trabaja integralmente desde todas las áreas. Así que bueno, también ellos nos están acompañando hoy. Hemos proporcionado el traslado para que ellos puedan venir. Así que ya han llegado y ellos son los verdaderos protagonistas, los destinatarios que participan en los diferentes talleres. La idea es que ellos a lo largo de los días previos fueron practicando la obra de teatro del pesebre viviente, después los números artísticos y demostrar un poco todo lo que fueron aprendiendo. Bueno, y los integrantes de cada uno de los centros son los que hoy le dan vida al PCR. Sí, totalmente. Bueno, la ornamentación fue a cargo de los instructores, que siempre trabajan a través de la empatía, de este aspecto de colaboración, de solidaridad con el otro. Y bueno, como ustedes verán, nos acompañan también las familias, que son parte importante al momento de que las personas con discapacidad participen en todas las actividades culturales. Yo vengo con mi hijo, Lautaro David Alvarenga, y estoy muy orgulloso porque son un centro de capacitación que está muy, muy bueno para los chicos. ¿En qué barrio vives? Yo vivo en el barrio Baperón. ¿Cómo es traerlo todos los días? ¿Qué actividades realizan? ¿Cómo es todo el año en este lugar? Él viene tres veces a la semana y está bastante bien y él está muy contento con su taller. Y ahora le pregunto a usted como mamá, ¿qué significa para usted poder contar con lugares como estos para la asistencia de su hijo, para que usted también pueda realizar otras actividades? Y me parece muy bueno.